Hola ¿A ver esa luz? Uff, se ve muy fuerte ¿Vale ahí? ¿Cómo se verá? Hola, hola, hola Todavía no me aparece el vivo En la compu Bueno, a ver si se conecta alguien Si no, igual yo doy la clase Y después la miran Los alumnos ya saben que puede ser así Y después La estudian cuando pueden Ahí estamos Hola, ahí se conectó alguien No sé si tengo exceso de luz A ver si saco un poquito ¿Cómo queda? No varía mucho Bueno, a ver Uno solito voy a hacer Bueno, ahí hay cuatro Hola, ¿cómo están chicos? Bien Bueno, esta es una clase Que vamos a hacer en vivo Y que después va a quedar en el canal Así que Para que la vea después en el canal Explico que lo que voy a hacer Es trabajar sobre un documento de cátedra Que tienen los alumnos Sobre la historia de la lengua Y que después lo voy a transformar algún día En un video o en un curso Pero que por ahora No he podido Por eso decidimos hacerlo en vivo Así que bueno, vamos con eso Y voy a estar mirando Un power que tengo A la par que miro el documento Y los comentarios Así que si me pierdo de algo Me repiten, me avisan Bien Bueno El documento de cátedra Comienza Analizando las disciplinas lingüísticas Con las que está relacionada La historia de la lengua justamente Una de ellas es la etimología O estudio sobre el origen de las palabras Sobre la etimología La etimología como tal Ahora quizás no es una disciplina Con tanto desarrollo Pero sí tuvo mucho desarrollo En otros momentos de la historia Como hemos visto en el curso De la historia de la lingüística Pero está muy muy estrechamente relacionada Ella forma parte De lo que es la historia de la lengua ¿Sí? La etimología es encontrar el étimo Es decir El origen La palabra original Que dio lugar a La palabra que estamos tratando De explicar ahora ¿Sí? Bien La etimología por ejemplo Nos lleva a Darnos cuenta De que la forma griega Ferir Que significa llevar Ha dado lugar a Por ejemplo Conferir Diferir Inferir Proferir Referir Transferir ¿Sí? O sea Todo significa Llevar a través de Llevar hacia Llevar Desde Llevar con ¿Sí? Pero tiene esa base de ferir Eso es lo que nos permite Identificar La etimología Encontrar La palabra de la que partió Porque como sabemos En muchos casos El origen inicial de la palabra Es bien icónico O es metafórico Entonces tenemos una imagen clara Enferir De traslado ¿Sí? Que eso mismo está en metáfora Ese for Es una Porque es forfer La raíz Es de esta misma forma De llevar ¿Sí? De traslado Bueno Y la etimología Se encontró Su culmen En los diccionarios Etimológicos ¿Sí? Que básicamente Lo que hacían Era buscar De dónde venían Te explican De dónde vienen Las palabras Y como ejemplo Tenemos el de Corominas Que Corominas Trabajó acá en Mendoza En el Instituto de Lingüística O sea El fundó El Instituto de Lingüística De hecho No es que existía de antes Él llegó A trabajar Cuando se fundó La Universidad Nacional de Cuyo Y él venía de Bueno Los estudios romanísticos Estaban muy centrados En estos Digamos Del árbol de las lenguas De las familias de lenguas Y todo esto Y él Hola Y él creó El Instituto de Lingüística Y acá hizo Prácticamente todo Hizo su diccionario Etimológico Que es enorme Tiene varios tomos Y sí Y sí lo publicó Después En el exterior Después Él se fue De Mendoza Y lo publicó Entre dos lugares Creo que eran Estados Unidos Y Alemania Porque tuvieron Porque tuvieron Doble Doble Colaboración Digamos En la edición Bien Yo estoy viendo Mi cara completa Chicos En Youtube Yo voy Voy haciendo Una prueba De cómo Me veo Y voy viendo Los comentarios Bueno Continuamos La otra disciplina Con la que está relacionada La historia de la lengua Es la filología Filología Sería como Restringir un poco Al término De A los textos Escritos Bueno Basta con lo De Alt F4 No chicos ¿Sabe qué pasa? No es un problema Mío Y no sé si ese Alt F4 Es el que me hace salir No me dan Esos chistes Bueno Continuamos Les decía La filología Específicamente Se suele Restringir Digamos A lo que es El texto escrito ¿Sí? De la filología Surgen las ediciones Críticas Que comparan Muchos manuscritos Y al final Hacen la edición Sacan El texto Definitivo Y en ese texto Aparece Por ejemplo Los comentarios Todo el Lo que sería El aparato crítico Que son todas las notas Al pie En las cuales Hacen comentarios De qué tenía el manuscrito Uno Que tenía el manuscrito Dos Y por qué Tales formas Nos llevaron A darnos cuenta De que Era esto Lo que Lo que mejor Iba a representar Esa realidad O Cómo un copista Pudo haber interpretado Tal cosa ¿Sí? Bien Esa sería la filología Bien Entonces La filología Es la que realiza El resultado Decíamos De la etimología Son los diccionarios etimológicos Bueno Todas las aclaraciones Etimológicas El resultado de la filología Suelen ser las ediciones críticas De los textos Antiguos ¿Sí? Entonces Reconstruimos Lo más perfectamente Que podemos Cómo se hizo ese texto Según La época En la que Según la época En la que Lo voy a traer más acá Bien Reconstruimos los textos Lo más fielmente posible Según Los manuscritos Que tenemos Y la época En la que fue escrito Porque uno Teniendo un montón De información Sobre la época En la que tuvo lugar Ese texto Tiene herramientas Que ya las vamos a ir viendo Ahora cuando estudiamos Historia de la lengua Que nos permiten Identificar Qué quiso decir el autor Bien Y está La filología Muy relacionada Con los aportes Que da la historia Y que da la arqueología La paleontología ¿Sí? Porque justamente Trabajo con esa materialidad Bien A ver si No se me está pasando Nada del documento Bien Luego tenemos La lingüística Histórica Que básicamente son La lingüística histórica O la fonética histórica La fonología histórica Que son O a veces se llaman Diacrónicas ¿Sí? Diacronía Recordemos Significaba hacer Distintos cortes En el tiempo Y a través De la suma Del estudio De lo que pasa En todos esos cortes Reconstruir Lo que ha sucedido Históricamente ¿Sí? O sea que Diacrónica E histórica No son sinónimos Pero van muy juntos Porque justamente Diacrónica Significa En distintas etapas Y después lo unimos No podemos reconstruir Absolutamente todo Histórica Es un poco más amplia Y da un poco más De juego ¿Sí? Bueno La lingüística histórica Básicamente Lo que hace Es eso ¿Sí? En distintos niveles De la lengua Hacer reconstrucciones De todo lo que fue Sucediendo Y explicar Bien Esta lingüística Tuvo su auge Y su mejor momento En el siglo XIX Con lo que se llamó La lingüística histórico Comparativa ¿Sí? Ahí es donde surgieron Todas las taxonomías De lengua Las familias De lengua Los árboles De lenguas Bien Todo esto Porque ustedes Después ven Que hay No sé Un congreso Sobre Fonética histórica O un Bueno Para que sepamos Más o menos En qué En dónde Estamos ubicados Luego tenemos La tipología Y la dialectología Que están Muy relacionadas Con la sociolingüística Porque todas ellas Estudian la variación ¿Sí? O estudian Los tipos de lenguas O estudian Las distintas variantes Que tienen Una misma lengua O lenguas y dialectos En los distintos lugares ¿Sí? Por eso están relacionadas Porque justamente Esas variantes Que van surgiendo Tienen que ver Con diferencias históricas Y geográficas En esos lugares Y en el caso De la tipología Tienen que ver Con toda una historia En común Detrás Y toda una diferenciación Por distintos motivos Por delante ¿Sí? Ahí yo les he puesto Que miren Escández Vidal ¿Sí? Ahí tienen Bien detalladas Esas disciplinas Y de qué manera Trabajan Bien No me voy a extender Mucho Porque tenemos mucho Bueno Y después tenemos La fonética Combinatoria Fonética Combinatoria Estudia la variación De los sonidos De acuerdo con el contexto Fonético que los rodea ¿Qué significa esto? Bueno Que si yo tengo Una nasal Cerquita De una vocal Lo que va a pasar Es que se va a nasalizar Esa vocal Es que va a salir más El aire por la nariz Porque justamente Al poner Los órganos Para articular La nasal Van a quedar Más en esa posición Para cuando Voy a decir La vocal que sigue ¿Sí? O que está antes Bien Esa es la fonética Combinatoria Dentro de los fenómenos Yo les he aclarado Ahí varios Uno de ellos Es la asimilación Asimilación Significa contagio ¿Sí? Un contagio Entre sonidos Algún rasgo Articulatorio De uno Se contagia A otro Porque están juntos O porque están próximos ¿Sí? Pueden estar pegados O pueden estar Un poco lejos Pero se contagian ¿Sí? Bien Uno de los Rasgos De contagio Uno de los Fenómenos De contagio De rasgos Articulatorios Es Ahí les puse El ejemplo De aurum Aoro Bueno Au Es un Diptongo Que se pasa A o O sea Llegan a un punto Intermedio La a es más abierta La u es más cerrada Bueno Se contagian Los sonidos Y llegan a un punto Intermedio Que es la o ¿Sí? Y ese fenómeno Se mantiene En la historia De la lengua Que van a ver Que en muchos casos En los que estaba Au En latín Va a estar o En español Bien Otro caso Es la disimilación La disimilación Es la diferenciación De sonidos O sea Lo contrario Los tengo cerca Son muy parecidos Y para poder pronunciarlos Los diferencio Para poder pronunciarlos Mejor Los diferencio ¿Sí? O sea Alejo Sus rasgos Articulatorios Y Esa Diferenciación Bueno Puede ser Profundizada O creada O sea Si tienen ya Sus diferencias La profundizo Y si no tienen La creo yo ¿Sí? A la diferencia Pero no importa eso Lo que importa Es que sepan Que la disimilación Es la diferenciación De rasgos ¿Sí? Hasta ahí vamos Bien Voy a mirar Si hay comentarios Bueno Ahora me escuchan Mejor Voy a Preparar un mate Un segundo Vamos a poner acá Un segundito Bien Perfecto Luego tenemos fenómenos Como la que se llama Metatesis Que es un nombre Muy enroscado Para Es un enroscado Para nosotros Porque recuerda Recordemos que meta Está en metáfora Es clarísimo En su etimología Metatesis Significa Inversión Significa Inversión ¿Sí? Es decir Cambiar de lugar ¿Sí? Y ahí no les he puesto Ejemplos Déjenme que les busque Algunos Son los de Ir Di Pero ya les voy a buscar Algunos específicos A ver O sea No son solo De ir Di Pero en ir Di Sucede Bueno No me aparece Ahora Denme un segundo Que busque un ejemplo Específico Porque No les quiero Ah Está abajo Fíjense Por eso Está en primario Y primero Lo que pasó En primario Primario Es anterior A primero Primario Era primario Tiene Ri ¿No? Lo que pasó Fue que se hizo Ir Y después quedó Primario Y ese I Se transformó En E ¿Sí? También por un fenómeno De asimilación Buscar algo intermedio Entonces Sería Acá se lo escribo Primario 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 Primero Entonces En esta En la fase Que tienen Subrayada En la fase Que tienen Subrayada Es donde Se produjo La metátesis Y en esta fase De acá Se produjo La asimilación ¿Va? Bien Primario Primario Ahí tenemos Metátesis Inversión Y luego Queda Primario Primario Entonces Ese Ahí Va a pasar A E Por asimilación De los dos sonidos Y la O Final Que eso hace Como fue la evolución Vocálica Regular Que Se abría Esa O Final Bien Me decían De algo De algo Más faltaba Ejemplo De disimilación A ver Ya les busco Alguno Me hubiera estado Poder mirarlo Antes Pero ando muy Y también Falta de pérdida De fonemas No Bueno ya les busco Ya me voy a ir acordando Ya les voy a ir diciendo Bien Igual ustedes En el momento En el que tengan Que explicar Ustedes no han tenido Toda la materia De historia de la lengua Entonces ustedes Me tienen que decir Si saber identificar Lo que es una asimilación Y lo que es una diferenciación Diferenciación Es cuando Marco más otro sonido Para diferenciarlo De la anterior Por decirlo de alguna manera Entonces ustedes Bueno Se van a dar cuenta Ya les voy a buscar ejemplos Y Por ejemplo La diferenciación creada Es cuando se abre En tener Tiene Si Ahí la creo Diferencio Haciendo Y es Si Y ya les voy a buscar De la diferenciación Profundizada Bueno Lo que tienen que saber Es decir Miren acá Estoy encontrando Que estos sonidos Se acercaron Que llegaron A algo intermedio O Que estos sonidos Se diferenciaron más Si Bien Ustedes tienen Fenómenos de asimilación Entonces Sonidos que se Se acercan Disimilación Sonidos que se diferencian Y luego tienen Metátesis Que es la inversión De sonidos La adición de fonemas Si Y la pérdida De fonemas La adición de fonemas Y la pérdida de fonemas Es fácil de identificar Si Es más fácil de identificar Bien Bueno ¿Qué tienen después? El objeto de estudio El objeto de estudio De la historia de la lengua Puede ser La historia interna O la historia externa De la lengua La historia interna Que ve los cambios Desde el nivel Que estamos ahora hablando Que son los fonéticos Fonológicos Hasta todo Los cambios morfológicos Los cambios sintácticos Bueno Los cambios léxicos Todo lo ve La historia interna Y la historia externa De la lengua Lo que hace Estudiar los procesos Justamente sociales Políticos Y culturales Que propiciaron Esos cambios ¿Sí? A veces por una invasión Apareció algún nuevo Fenómeno O desapareció otro ¿Sí? Bien Bueno Ejemplos de temas de estudio De la historia de la lingüística Uno de ellos Es lo que se llama Dobletes léxicos Eso ha estado Esa pregunta En algunos exámenes Y por ahí No lo tienen tan identificado Doblete léxico Es cuando tenemos Dos voces ¿Sí? Que surgen A partir de un mismo étimo ¿Sí? El étimo Por ejemplo El que les di recién Primario De ahí surge Primario Y surge Primero ¿Sí? Entonces En el caso de Ese doblete léxico Tenemos Una voz más culta Que es primario Y una voz patrimonial Que es primero Es decir Una voz Que se quedó En un determinado estadio De evolución Que fue primario O sea que no hizo bien Del todo El proceso de evolución Y otra que evolucionó más La más osada La que llegó más allá Es la que se llama Voz patrimonial ¿Sí? En plenus Da como resultado pleno Que ahí no hace Cambio en el grupo pl inicial Y da como resultado lleno Que si hace Cambio A la pl Al y Al sonido y O y En nuestro caso Bueno Ese Ese Etimo plenus Dio como resultado Entonces Una voz patrimonial Pleno Y una voz culta Lleno ¿Sí? Bien Bueno Ese es un ejemplo De los temas de estudio Identificar como A partir de un mismo etimo Podemos tener un resultado O el otro Luego tenemos Sustrato Astrato Y superstrato Esos son temas también De la historia de la lengua No quiero que se me pase nada Vamos a hacer lo mejor posible Es mucho La historia de la lengua es mucho Así que se ve lo que se puede Después ustedes miran este video Y sobre los temas Que más haya resaltado Van a ser las preguntas Bueno Bueno Continuamos Ahí tienen Explicado ustedes En el documento de cátedra Que el sustrato Es la influencia de una lengua Que estaba antes Sobre la que viene después Y la sustituye Es lo que queda Los restos que quedan De una lengua anterior ¿Sí? Y uno de los ejemplos En el español Es la pérdida De la F inicial ¿Sí? Por ejemplo En filiu Que da por lugar hijo O en ferru Que da por lugar hierro O folia Que da por lugar hoja Pasó Por sustrato vasco Por una cuestión Del punto de articulación Y de la dificultad Para pronunciar Ese fonema Que directamente se perdió Y quedó Quedó el nada O sea un sonido de nada El sonido del H Que no es ninguno ¿Sí? Quedó hoja ¿Sí? Bien Luego tenemos Fenómenos de superestrato El superestrato Es una lengua Que aparece nueva ¿Sí? Y que la influye A la lengua que estaba La lengua que estaba Permanece ¿Sí? No es cambiada Pero La lengua anterior La lengua posterior Perdón La influye ¿Sí? Y eso pasó con el árabe ¿Sí? En los siglos de invasión árabe En España No se habló árabe No se habló árabe Pero hubo muchísima influencia En el léxico Y en el al Que está frente a muchas palabras Que muchos de ustedes quizás ya lo saben Almohada Aljibe Al... Bueno Alcaparra Al... 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 Y todo junto Se tomó como que era la palabra Entonces Al decir el algodón En realidad Lo que estamos diciendo Es repetir el Y en el al Está el artículo Nada más que como se reanalizó Se entendió de otra manera Bueno Pasó a formar parte de la palabra Entonces Toda la palabra que tenemos con alo Muchas Están Derivadas de eso ¿Sí? Ese es un fenómeno de superestrato Bien Luego tenemos el Adstrato Que es La influencia que existe en dos lenguas Que conviven Cada una hace la suya Pero están en contacto Todo el tiempo ¿Sí? Y es lo que sucede Por ejemplo Hoy entre el español y el catalán El español sigue siendo español El catalán sigue siendo catalán Pero entre ellos se influyen ¿Sí? A veces Hay un fenómeno de adstrato Que avanza Y da lugar a otra cosa Como ha pasado en el portuñol ¿Sí? Ya da lugar a una Una tercera forma de expresión Que mezcla las dos Formas anteriores Bien Bueno ¿Qué más tenemos? Estábamos dentro De los ejemplos de temas de estudio Uno de los temas de estudio Son las etapas históricas De la lengua Que se las he Aclarado en el punto 4 ¿Sí? Y que son Pueblos preromanos Después los romanos Del 218 a.C. Hasta el siglo V Después de Cristo Fíjense cuantísimos años Por eso nuestra lengua Se dice Viene del latín Tiene léxico De otras Ah, que me mencionaron Recién algo Del léxico Que viene de otras Bueno, ojalá Quiera la Ojalá Bien Tiene léxico De un montón De un montón De otras bases Pero Su estructura principal Es del latín ¿Sí? Bien Luego tenemos Decíamos Pueblos preromanos Romanos Después tenemos Los visigodos Que están del siglo V Al 8 Luego tenemos Las tres Españas El momento Que se llama De las tres Españas ¿Por qué? Porque convivieron Musulmanes Con cristianos Y judíos Convivieron Y se pelearon Muchísimo Porque imagínense Que había Había ya Había habido Una invasión Árabe Y Era La Lucha Contra Los árabes Y aparte El fenómeno De ¿Cómo se llama esto? Hoy estoy muy Necesito azúcar Bueno Contra la etnia Contra las etnias Digamos La discriminación Contra los judíos Bien Y luego tenemos Esto es siglo VIII Al XV Luego tenemos El periodo Alfonsí medieval Que es Para la lengua Es un periodo Muy importante ¿Por qué? Porque Alfonso El rey Alfonso Alfonso X En el siglo XIII Alfonso X Y Tomó Él tuvo una escuela De traductores En Toledo Tomó Un montón De especialistas Gente muy culta En distintas Porque no solamente Se peleaban Había gente Que eran Traductores Porque eran Ya sea Eran judíos Eran árabes Eran No solamente Se peleaban Digamos Las tres Españas También había Muchos fenómenos De confluencia Cultural Y bueno En esta escuela De traductores Hacían traducciones De muchas obras Y había que ponerse De acuerdo Como Primero era muy bueno Que quisieran pasar Al español Muchas obras Pero ya con el solo Hecho de traducirlas De otras lenguas A las Distintas lenguas Lo que tenían que hacer Era ponerse De acuerdo Cómo las iban A transcribir ¿Sí? Entonces de pronto Se encontraban Con determinado fenómeno Y tenían que ponerse De acuerdo Si al español Lo iban a pasar Por ejemplo Al sonido Que empezaba A acercarse A la Que era la ñ Digamos Con nn O con gn O con ng O con ni O con ny Y con ny Digamos En y Así Tenían que ver Las distintas formas En las que iban A transcribir Determinados sonidos Bien Bueno Después tenemos El periodo Del reajuste Consonántico Siglo 16 17 Ahí hubo Un reajuste Entero del sistema Y hubo varios Fonemas Que dejaron Que había por ahí Muchas Muchas sibilantes Había por ejemplo Muchas 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 sibilantes Entonces Lo que se hizo así Fue Como un recorte Digamos Tenemos muchas No nos es práctico No están bien claros Los Decíamos que hay fenómenos De fonética combinatoria Entonces Hay distribuciones Si Por ejemplo Ante una vocal Una cosa suena así Ante una consonante Algo suena así Pero si tenían Demasiadas No era No era un sistema económico Entonces Ahí se reajuste Y se perdieron Se eliminaron Digamos De alguna manera Fueron dejando de estar Confluyeron en otras Algunas sibilantes Bien Y otras Y otros fenómenos También de reajuste Y luego tenemos Desde 1492 La expansión Del español Por el Español en América Sí Porque trajeron El español A América Bien Bueno Vuelvo arriba Porque yo llegué A la parte De etapas históricas En el punto 3 Y ahí salté Al punto 4 Donde decía Surgimiento Y consolidación Del español Vuelvo arriba Otros temas Que estudia La historia De la lengua Es el cambio Lingüístico Y sus causas Dentro de las causas Podemos tener Economía del lenguaje Que lo dijimos Ahora con el Rejuto consonántico Y la pérdida De alguna De alguna Sibilantes Después podemos Tener Analogía Que es Cuando un fenómeno Imita a otro Cuando una palabra Por ejemplo Imita a otra Que tiene Unos sonidos Similares Y entonces Le aparece El mismo sonido O lo que sea Luego tenemos Énfasis Que eso es En el caso Por ahí De la diferenciación Para poder Clarificar bien La pronunciación Y tenemos La imitación Por imitación De otras lenguas O de lo que sea ¿Sí? Bien Cuando decimos Que hay cambio Lingüístico Es Cuando decimos Que hay cambio Lingüístico Lo que estamos Queriendo decir Es que algo Que era una Variación en el habla Que ahora existen Y que muchos usamos Siempre hay Neologismos Deme un segundo Que me tomo un mate Cuando decimos Que hay cambios Entonces en la lengua De ese tipo De De lo que sea Un neologismo O un fonema nuevo O lo que sea No son cambios Que suceden De un día Para el otro Hay cambio en la lengua Porque antes Hubo mucho tiempo De variación O sea De que se usaba Una forma U otra ¿Sí? De que había variación Entonces cuando hablamos De variación Hablamos de Ahí tienen algunos ejemplos Puede ser Diastrática Según El lugar que uno ocupa En la sociedad El estrato social Diacrónica Según la edad Diatópica Según el lugar Y diafásica Según el nivel De formalidad O informalidad ¿Sí? Según todos Esos aspectos Se puede variar Esa es variación Y cuando un cambio Se establece Hablamos de cambio lingüístico ¿Sí? A ver Me han preguntado algo No lo vi Ah, eso ya estuvo No, no Nada nuevo Bien Bueno ¿Qué más? El cambio este Tiene tres etapas La primera es innovación Que sería esta fase En la que hay variación Alguien dice algo nuevo Una manera nueva De decir algo Entonces tenemos Dos formas Que a veces se habla De que están en competencia ¿Sí? Y lo que puede pasar Es que cada una Se especifique a un ámbito Si que una quede Como ha pasado En los dobletes léxicos Una forma queda Para un ámbito Más formal O una forma Toma un significado Más restringido Y la otra forma Que da para un ámbito Más popular Amplifica su significado Se hace la más general ¿Sí? Bien Luego tenemos Cambios Bueno Después de que ya apareció La innovación Se da la adopción Que es cuando la gente Lo empieza a usar Y la generalización Significa Cuando ya La gente comúnmente Utiliza esa Digamos Ya adopta La forma nueva Digamos ¿Sí? Entonces ahí se produjo El cambio Bien No significa Que se pierda la otra Recuerden lo que estamos diciendo La otra forma Puede continuar Lo que pasa Que puede Que haber quedado Más restringida Bien También estudia Estos son términos técnicos Los van a ver Cuando hagan filología No nos vamos a detener Pero estudia Cambios que se producen En la cadena Y cambios que se producen En el reajuste De todo el sistema Teniendo todos los sonidos Que tenemos Que reajuste se produce Por ejemplo Y cambios en la cadena Es si acá hubo metátesis O no Si cambios más específicos Entonces Eso no lo vamos A tratar mucho Pero bueno De eso se deriva Que si hubo cambios En el sistema Hablamos de fonologización Si aparece un nuevo Conema De fonologización O Transfonologización Si en realidad Se cambiaron Digamos De lugar De orden De función Pero eso Eso no lo vamos A desarrollar Bien Luego Todos estos temas Que estamos dando Están en Biografía de una lengua De obedientes sosa ¿Qué pasa? Que es un libro enorme No sé Doscientas Trescientas páginas No sé cuánto tienen No lo pueden leer Ahora para el trabajo práctico Si lo pueden consultar O sea Cualquier tema Que tengan dudas Mucho mejor que yo Lo tienen explicado Ahí Van Buscan El tema Específico De los pueblos Prerromanos O de Qué pasó Con Los musulmanes O lo que sea O Buscan De todo Tienen incluso Sobre el español Actual Y sobre las Variantes En el español De América ¿Sí? Entonces cualquier duda La consultan ahí Bueno Otros fenómenos Que estudia La historia De la lengua Son La gramaticalización Y lexicalización ¿Sí? Que es cuando Un fenómeno Que era De Innovación O que iba surgiendo Se transforma En parte De La gramática O el léxico De una lengua Entonces se dice Se gramaticalizó Ya quedó así Y generalmente Cuando pasa eso Lo que pasa es que Su forma fónica Se reduce Sus ámbitos De sintaxis En los que puede ubicarse Antes o después También se reducen Y pasa a tener Un significado Más específico ¿Sí? Esos son los cambios De las gramaticalizaciones Por ejemplo Un conector Puede ser Pese a O a pesar de Eso en algún momento Tuvo una base Que tenía que ver Con peso Pesar Pensar Y bueno Un montón de De cosas Que se usaba De una manera Y se usaba de otra Y que a lo largo De los siglos Se fue usando De maneras más fijas Y al final Ya quedó como toda Una locución Que es a pesar de O pese a Eso decimos Se gramaticalizó ¿Sí? Bien Y fenómenos De lexicalización Tenemos muchos Que son Bueno De creación De léxico A partir A veces De una forma Que tenían Independencia Y luego Quedaron Todas Todas Estas partes Juntas Como Lo que decíamos Cuando hablábamos De las locuciones En sintaxis Donde el diablo Perdió el poncho Ahí quedó Bueno Igual ya no lo usan Ustedes Pero habría que pensar Algo más actual Siempre uno tiene Como el ejemplo Ahí de De comodín Pero bueno Todas las locuciones ¿Sí? Puede haber locuciones Más gramaticales Y más léxicas Lo que importa Es que de procesos De formación En los que uno elegía Lo que iba a decir Lo ponía a cabo allá De pronto Se usa tanto Que ya la gente Empieza a encontrar Una sola manera De decirlo Y Queda más fija Su posición Y a la vez El significado Queda más Fijo también ¿Sí? Y todo ese fenómeno De fijación Hace que se Incorpore Al léxico Como si fuera Una unidad Normal ya Del léxico Nueva ¿Sí? Bien A ver Dentro de lo que Dicen ustedes Va No sé ustedes Dentro de lo que Se dice más ahora He visto Bueno no Pero esa es una palabra Sola Tienen que ser Varias palabras Bueno El arre El arre Es uno de los Es como que ya Es algo junto De hecho lo escriben Juntos ¿Sí? Y eso Podría haberse dicho No Se empezó a elegir Mucho esa forma Se empezó a adoptar Se empezó a generalizar Y bueno Ya Está más o menos Instalada No la usan Todas las masas De la población Pero sí Está generalizada Entonces ya se podría decir Que está Instalándose ese cambio Hay que ver cuánto dura Porque muchas veces Los cambios Tienen sobre todo Lo que pasa En los neologismos Juveniles O neologismos técnicos De ciertos grupos De población Que no tienen que ser Técnicos técnicos En el sentido De que sean De informática De ingeniería De tecnología No A lo que nos referimos Con vocabulario técnico Con vocabulario Más de una comunidad Específica De cursiva Y de un área Del conocimiento De un dominio ¿Sí? Y Ah Me acordé algo Ahora que dije dominio Bueno Y a eso le llamamos Vocabulario técnico De que me acordé Cuando El otro día Me llegó un mensaje No sé Lo leí De noche En cualquier momento Y no sé Si lo he borrado O qué Preguntándome Por el powerpoint De semántica Léxica Porque no le podían Escuchar el sonido Pero Miré En el aula virtual Y busqué El video Que tiene el sonido Y está Y se escucha Así que Miren eso después ¿Sí? Miren Yo no sé Porque veo que estoy Como muy Ahí se ve mejor O más fantasmal Todavía Bueno No importa Igual es cuestión de imagen Pero No sé por qué me veo Como muy blanca Bueno En el powerpoint Que está subido Como video Ahí tienen El Tiene sonido ¿Sí? Bien ¿Se ve mejor o no? Bueno Continuamos Luego tenemos Como temas de estudio Lo que se llama Vocalismo Que es como evolucionaron Las vocales Y Consonantismo Como evolucionaron Las consonantes ¿Sí? Y luego tenemos La YOD Ay no me gusta Cómo se ve Encima se ve Un círculo doble En los lentes Ahí se ve mejor Me parece Y no tengo nada No va a ver ahí Bueno Un problema Con algo que no tenía Bueno Entonces hablamos De que tenemos Vocalismo Como evolucionaron Las vocales Consonantismo Y La YOD La YOD Ustedes lo tienen Yo les he puesto ahí Es de De consulta Pero bueno Me pareció muy interesante Y son poquitas hojas Tienen unos fragmentos De una lengua muy larga De Lola Pons Rodríguez ¿Sí? Que tiene un montón De temas interesantes Para darles ejemplos De cómo trabaja La historia de la lengua Y uno de los temas Que trabaja Claramente No lo puede evitar Es la YOD Y ahí bueno Ella dice El origen Lo que significa Ese signo Que estamos viendo Que bueno Es una letra hebrea Que es la YOD Y que se utilizó Ese nombre Para hacer referencia A un fenómeno Del español Por el cual surgía Una semiconsonante Una semivocal Con un sonido Que generaba cambios En un montón De sonidos ¿Sí? Era una Inicialmente una Y ¿Sí? O un sonido Que iba transformándose A más fricativo Tipo Y Y después Generaba algún tipo De cambio En En la lengua Y que se llama YOD ¿Sí? Es una Digamos una Y rara Que va a generar Un montón De cambios En el español Bueno No vamos a estudiar Las YOD Porque hay varias YOD Y qué fenómenos traen Pero sí van a tener Algunos ejemplos De que Directamente De cuál es El El input Y cuál es el output Después de que trabaja Esa YOD ¿Qué pasa? Que entre medio Hay un montón De eslabones En esa cadena ¿Sí? Cuando hablo de la cadena Me refiero a esto Que hicimos recién ¿Sí? Eso es una cadena De derivación Bueno En la cadena De derivación Tenemos distintos Eslabones Cada eslabón Tuvo un proceso ¿Sí? O un proceso De evolución vocálica Regular O un proceso De cambio consonántico Y cuando actúan Las YOD El proceso Ese tiene un montón De etapas Es largo a veces No vamos a ver Todo el proceso Vamos a ver Cuál es el étimo Y cuál es El resultado Y qué cambio Se produjo ¿Sí? Se apareció una H Se apareció una Ñ Se apareció una Ñ Se apareció una Ñ Una L Lo que sea ¿Sí? Bueno Ya vimos el punto 4 Que eran Las etapas Del español El punto 4-1 Ya tienen O sea En 4-1 4-2 Tienen Las etapas Las distintas etapas ¿Sí? Claro El tema De la YOD Es que Es Si me están Diciendo ahí Que tiene etapas Históricas De las palabras Tendrían que Aprenderse siglos Y en qué siglo Surgió cada uno De los De los cambios Que produce La YOD ¿Sí? Según Justamente Lo que pasó En ese siglo Con esos sonidos Entonces Extrañaba Esto Me extrañó Que la última vez No habíamos tenido Problemas Que se cortaran Ahí se ve bien Bueno Rapidito Después ustedes Van viendo Todas las etapas Y todo Pero Lo importante Es que tengamos Bien identificado Que está primero La Hispania Prerromana Que lo dividimos Arriba como Pueblos Prerromanos ¿Sí? Después tenemos Bueno En esta Hispania Prerromana Son las lenguas Anteriores Que estaban Antes de la llegada Del latín ¿Sí? Y tenemos Sectores Porque no toda España Teníamos el mismo pueblo Entonces tenemos En el norte Los vascos Los íberos En el centro La pregunta Por si son procedentes De África o no Que es una de las teorías Y los tartesios Al sur ¿Sí? Procedentes de Asia Menor Luego tenemos La llegada De los fenicios ¿Sí? Y ahí tenemos Un dato Interesante Sobre el tema Del nombre de España Que viene de Isepanin Tierra de conejos Justamente del fenicio Luego tenemos Bueno Los fenicios Sacan a los tartesios Que era una zona culta La zona sur Eso es para tenerlo en cuenta En muchas etapas De la historia La zona sur Ha sido un Reducto De cultura Un reducto Un enorme Conjunto De cultura Interesantísimo Y Eso es importante Tenerlo en cuenta Porque quizás ahora Está más centrado Todo en el norte Y incluso Hay que decirlo Desprestigian A la zona sur La zona de Andalucía Bueno Siglo X a.C. Las oleadas celtas Los celtas No sacan a nadie Se mezclan Se mezclan Con los íberos Y luego tenemos Por resultado Los celtíberos Tenemos colonias griegas Y tenemos Los cartagineses Que sustituyen A los fenicios Y después los romanos Que sustituyen A los cartagineses Todo esto Hace a Toda Un montón De sustratos Que van a quedar En la lengua española Bueno Luego tenemos La España romana En la España romana Lo que tenemos Son asentamientos Empiezan a venir Asentamientos Que se quedaban En la península En la península De colonos romanos ¿Sí? La idea era Conquistemos esto Vengamos Estemos Vivamos ¿Sí? Y Bueno De esa manera Fue entrando La latinización Bueno Van dominando España Los que más Se Revelan Son los cántabros Y asturias Pero bueno Los someten a todos Y tenemos Entonces El latín en España La latinización Que tiene que ver Con romanización Y con específicamente El idioma latín Qué mal que se ve Bueno Bueno Luego tenemos La división En tres regiones Van a hablar De una España Tarraconense Lusitania Y báetica Y no importan Tanto los nombres Que sepan Que había regiones Una región Más al oeste Una región Más centro-norte Y una región sur Bien Esa es la otra etapa Nueva etapa De la lengua Hablamos de un periodo Ya latino-vulgar O pre-romance Hablamos entonces De latín vulgar Y lengua romance El latín vulgar Era justamente El latín Que se hablaba ¿Sí? Se lo hablaba Por la clase media Y las capas No latinófonas No influidas O poco influidas Por el latín Cultural El latín Más escolar ¿Sí? Entonces Empezó como una variante Pero luego Fue evolucionando Fue tomando Más distancia Y pasó a ser Una lengua Digamos Una No sé si simplificación Una evolución Más comprensible Del latín Y justamente A partir de ese Latín vulgar Es del que van a ir derivando Las distintas Lenguas Que llamamos romances Que son las que Sabemos que derivan Del latín Ahí está ¿Vieron? Bueno De ahí van a dar lugar A las lenguas romances ¿Qué características Tenía este latín vulgar? Menos declinaciones De las cinco Pasan a tres Perdemos casos Se crea el artículo El artículo no estaba Se crea Tenemos Pérdida del género neutro Quedan masculino y femenino Eso en algún momento Lo hemos dicho Y bueno Ahí tienen todo Ustedes detallados Se pasa de comparativos Y superlativos Sintéticos Que significa Que eran incluidos En la palabra Con un sufijo Eso se separa Y se dice analítico ¿Sí? Por ejemplo Comparativo Más alto Que ella ¿Sí? O Los superlativos Es muy alto Es el más alto ¿Sí? Bueno Todas esas formas Son formas Que tienen varias palabras Para decir lo que antes Se ponía como un sufijo En una Bien Y otra de las características Bueno Una de las características Que ya la hemos mencionado Pero lo decimos Es la diptongación De E y O breve Que dijimos que era Un tipo de diferenciación Se diferencia dentro De sí Ese sonido La E y la O Recuerden un ejemplo De cada una Tener Tiene Poder Puede ¿Sí? La E se abre a Y Y la O se abre a UE Esas dos diptongaciones Se derivan De que la O Era breve Porque recuerden Que en latín Tenían Vocales largas Y vocales breves ¿Sí? Bueno Una O breve En posición tónica Es decir Cuando se la acentúa Ahí es cuando Se diptonga Se abre ¿Sí? Entonces fíjense En poder Ver Es la sílaba tónica ¿No? Entonces ahí no pasa nada Con la O Pero cuando yo digo Puede La sílaba tónica Es la de La de Pué ¿Sí? Ahí se diptonga Bueno Y la otra característica Que tenemos Es que también se Achican Digamos las conjugaciones Se pasa de cuatro A tres conjugaciones ¿Sí? Y respecto a los verbos También tenemos un paso De la voz Pasiva sintética A la analítica De nuevo O sea María Fue Acompañada Por Su hermana ¿Sí? Ahí lo tenemos Dividido ¿Sí? Antes era también Un sufijo incorporado En el verbo Que ya decía Voz pasiva ¿Sí? Bueno Fíjense que la mayoría De las De las cuestiones Van por simplificación O sea Reducción De alguna categoría O Pasan también Por Transformar Lo que era sintético Es decir Lo que estaba incluido Todo dentro de la palabra En A diferentes palabras Transformarlo en analítico Análisis hace a Cortar Dividir Hacer algo analítico Analizarlo Es dividirlo en partes Entonces Justamente se pasa mucho De lo sintético De lo que está todo Incorporado en la palabra A lo analítico ¿Sí? Bueno Otros ejemplos Que tienen ustedes El futuro También era sintético Como por ejemplo En amabo Y pasa a Amare Avio O sea Usar dos palabras Para indicar lo mismo Y Bueno Ahora Convivimos Tenemos dos tipos De futuros El futuro va De lo sintético Al analítico Al analítico Al sintético Es muy variable Pero nosotros Tenemos las dos formas Tenemos Amare Y voy a amar El tema es que Para nosotros Lo que realmente Significa futuro Como tiempo Que viene después El presente Es el voy a amar Es el analítico El sintético En nuestro caso Lo podemos llegar a usar Como un significado futuro Quizás en un ámbito Más formal Pero en un ámbito Más común De la vida cotidiana Lo usamos para significar Duda Hipótesis ¿Sí? Y yo creo que Llegará a las siete ¿Sí? Por ejemplo Bueno Bien Y otra particularidad Que se crean Los tiempos compuestos ¿Sí? Que eso también Es análisis O sea Tiempos que están Formados por dos Por dos partes Bueno Luego tenemos La etapa De la España Visigótica Siglo 5 al 8 Bueno Tenemos Las invasiones Bárbaras Los pueblos Son suevos Alanos y vándalos Que irrumpen en la península Luego salen Los alanos Que los exterminan Los suevos Los vándalos Siguen para África Pero todos Esos pasos Dejan Sobre todo En el léxico Muchas Muchas Características En el español Sobre todo El léxico Palabras ¿Sí? Jabón Es la clásica Que viene De germanismo Bien Luego tenemos Hay una aclaración Hay diferencias Religiosas Y jurídicas Que mantienen Aisladas Estas poblaciones De las latinas Y bueno Cuando se convierte Recaredo Al catolicismo Ahí se acercan Ambas culturas Pero lo que tenemos Son De todos modos Se sostienen Las lenguas Que ya se están Desarrollando Como prerromance O sea Tenemos una influencia Que se agrega Sobre todo En cuanto al léxico ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo De guerra Guerra Que es un germanismo Bueno Luego tenemos El periodo De las tres de España En este periodo Que va Fíjense Del siglo VIII al siglo XV Es un periodo Muy largo En este periodo Tenemos Que en el año 711 Entran los árabes A la península Permanecen allí Por siete siglos Y se forma El Al-Andaluz ¿Sí? Que es Un momento Es un lugar Se forma En el sur De España Una Confluencia Cultural Y un auge De la cultura De la cultura árabe ¿Sí? Convive En la España Musulmana Que es el Estrato árabe La España Judía Y la Sefarad Que es la La judía O sefarad Que es la Dije la judía Y la sefarad No La judía Es la sefarad Y la España Cristiana Son tres Cristiana Judía Y musulmana Bueno Van surgiendo Los dialectos Peninsulares ¿Por qué? Porque justamente Por estas Distintas Zonas En el sur Tenemos más Árabe Más influencia De lo árabe En el norte No tanto En el oeste Ya vimos Que había mucho De lo portugués Entonces bueno Vamos teniendo Lo más árabe Lo gallego Portugués Lo asturleonés Lo catalán Que tiene mucho Que ver con Bueno Con Con lo Gálico Lo gálico Y luego tenemos Bueno El castellano ¿Sí? Ahora Esta diferenciación En distintos dialectos ¿Sí? No va No va a dar No van a tener Todos el mismo nivel ¿Sí? Cuando Se produzca La conquista Del al andaluz El que va A ganar El que se va A transformar En el estándar En la lengua común Va a ser el castellano ¿Sí? Bien Bueno ¿Qué cambios surgieron En esta etapa? Tenemos el que ya Hemos mencionado ¿Sí? Arabismos Que se acomodaron A como se decía El romance ¿Sí? El romance castellano O el romance que fuera Y el artículo al ¿Sí? Que es Se fusionó con la palabra Quedó al No más ¿Sí? Para todos Para todos Como artículo genérico Quedó como al Delante de todo Entonces al Araca Alquiler ¿Sí? Bien Luego tenemos Las glosas Emilianenses De eso tienen Un videíto De la importancia Que tienen ¿Sí? Son unas anotaciones Digamos De notas Notas que tomaba El que transcribía El códice Y básicamente Nos dan Algunos indicios Sobre Son como Son los primeros indicios Sobre Ya la creación De una De una Ya la lengua La lengua Nueva ¿Sí? Bien Luego tenemos El papel de la corte Alfonso X Que ya lo mencionamos Recién En la consolidación De la lengua española En el siglo XIII Que tiene que ver Con impulsar Bueno La literatura La ciencia Traer Muchos textos Traducirlos a la lengua Darle a esa lengua Un estatus De lengua valiosa Para la transmisión De la cultura Y Justamente Este Reunir Unos intelectuales De distintas Ramas Para Homogeneizar La escritura De la lengua Para escribir La lengua De una misma manera A todos ¿Sí? Bien Bueno Luego tenemos La reconquista Descubrimiento De América Y expansión Del español Esta etapa Tiene que ver Con Bueno La entrega De Granada A la reina Isabel La católica Y justo En esta Fíjense Que han confluido Un montón De cuestiones Históricas En 1492 Que tenemos También El descubrimiento De América Tenemos La publicación De la gramática De la lengua Castellana De Nebrija Que ya lo dijimos En el curso De historia De la lingüística Es la primera Gramática De una lengua Romance Publicada Luego tenemos La expulsión De los judíos No conversos Que responde A todos estos Procesos Que tuvieron De roces Y también A la idea De la unidad De la nación El fortalecimiento De la inquisición Que tiene que ver Con todo esto Con eliminar A los árabes A los cuales Les hemos retomado El control Y a los judíos O se tienen Que convertir Y tenemos Que estar muy seguros De que están Convertidos Y luego tenemos Bueno La anulación De los privilegios De la nobleza Que tiene que ver Con esta Reconstrucción Bueno Tenemos En esta Después de toda Esta etapa En la cual En auge Y una expansión Del español Porque está Llevándose a América Se está Homogenizando También Y unificando Ahí en España Tenemos El reajuste Consonántico O sea Lo hacemos Un poco más práctico Más económico El sistema Va sucediendo Solo Y va pasando Que también Acá Va habiendo Cambios Paralelos A partir de ese Momento Porque claro Los que viajaron Que fueron de cierta Zona Sobre todo Mucha gente De Sur Pero bueno Todos los españoles Que viajaron Vinieron Y muchos Se quedaron Hicieron su vida Acá Y a partir De los sustratos De las lenguas Indígenas Que había También va a ir Teniendo variaciones Distintas La lengua En América De lo que va a pasar En España Bueno Se crea la RAE Que va a continuar Con esta labor Iniciada por Alfonso Sabio De Bueno Normemos Y unifiquemos La lengua Esto es 1713 Igual Bastante después Ya Y bueno Ya después Tenemos la historia Más conocida Por eso no la he puesto En el documento De cátedra Quieren ir viendo Las particularidades Y las novedades De la variación En América Bueno Lo pueden mirar En biografía De una lengua De obediente Sosa Que lo he dejado ahí Bien Tendría que haberles Dado quizás Un poco más De morfología Histórica De sintaxis De sintaxis Histórica Por ahí Hemos mencionado Mucho de fonética Y sobre todo La historia externa Y no tan interna De la lengua Pero bueno Son todos fenómenos Que hacen a que Conozcan muy bien Las lenguas Las lenguas clásicas Y por ahí No las conocen tanto Así que bueno Quédense con esto De que hubo mucho Del paso De lo sintético A lo analítico Y bueno Ahí tienen algunas mencionadas Por si alguna De las preguntas Les dice Que ha pasado ¿Sí? ¿No funciona El archivo De grafior De 20 sosa? Bueno Puede ser que haya Caucado el enlace Y lo tenga que actualizar Así que lo voy a anotar Y lo voy a Actualizar enseguida Termino el vivo Y lo hago Así no me olvido ¿Sí? Bueno A ver Yo no sé Por qué se ve Tan mal esto Tan pixelado No, no Es cuestión De internet Porque Yo le toco La luz Y ni mejora Ni empeora Ni nada Esto está Completamente pixelado Pero bueno Yo no sé Si nunca estuvo Bien limpia La cámara Y Y ahora Se veía perfecto No, no Es la conexión Bueno Biografía lengua Lo subo de nuevo Entonces Bien Eh Fonología Diacrónica Última página Del documento De cátedra Denme un segundo Que vea A ver si Algo más me falta Decir de lo anterior Entonces bueno Recuerden eso Hubo cambios En lo fonético En lo morfológico Ah Que bueno Que no se les ve pixelado Yo lo veo horrible En internet Bueno Fonético En lo morfológico En lo sintáctico En todos los niveles El nivel que más permeable Es a recibir De todos los Los cambios Es el léxico ¿Sí? Porque es el más cerrado En sí mismo Luego Eh Los cambios Morfológicos O los cambios Sintácticos Son más Lleva más tiempo Adoptarlos Pero los cambios Que más Se reflejan Son los léxicos Traer palabras ¿Sí? Porque a veces Las realidades Que nos vamos encontrando Sobre todo Eso pasó mucho En Digamos En la conquista de América Pasó mucho Con términos De realidades Que desconocían ¿Sí? Entonces que se van Adoptando O que incluso Las nombraban Con términos similares Por analogía Pero también pasa mucho Tomar del lugar Porque es más fácil Con el léxico Es más permeable Bueno Eh Ahí tienen igual Algunas cositas tienen No hemos visto Evolución vocálica Pero ya saben Que algunas Se abren al final Y que otras Se diptongan En los verbos Cuando son Tónicas ¿Sí? Bien Y otras Permanecen igual Eh Todo esto Después vamos a hacer Un curso lindo Y lo vamos a tratar Así que más adelante Lo hacemos Lo van a ver Más en En detalle Pero es todo Para darle un desarrollo No es para hablar Sino más Entonces bueno Vamos a hacer lo que podamos Ahora Bueno Vamos a ir a Vamos a ir a La fonología Diacrónica Ya hablamos De que dentro De la fonología Diacrónica Hay términos Como fonologización Cuando se crea Un nuevo fonema De fonologización O Transfonologización Iberia Nuestros orígenes Ah eso es raro No sé qué habrá pasado Tampoco aparece disponible Documental Iberia Nuestros orígenes Bueno Eh Fonologización Un ejemplo De cómo se crea Un fonema La zeta La zeta El th El fonema th ¿Sí? Por ejemplo De lútea Viene losa Ahí se lo escribo Se escribe así Se escribe así Pero bueno Eso es losa ¿Sí? De lútea Losa ¿Sí? Bien Luego tenemos La desfonologización Que es cuando se pierden Ponemas Y lo mencionamos Que había surgido En el siglo XV De No me acuerdo ¿Qué siglo? Bueno Siglo XIII Tengo ahí No sé si era el siglo XIII El ensordecimiento De sibilantes ¿Sí? Es decir Quedan más sibilantes Sordas Y menos de las sonoras Porque había algunas como Z Que en otros En otros idiomas Tenemos la Z Psicosa Tenemos Tenemos en otros idiomas Pero en español Quedaron Las Que es más Que sorda ¿Sí? Y no sonora Entonces bueno El ensordecimiento De sibilantes Significa que Se pierden Sibilantes o no Y de un ejemplo De transfonologización Es por ejemplo Cuando de la IE Hablando Se dice La E Cuando decimos Un verbo Que le toca La sílaba tónica Y se abre A IE O la O A WE Ahí no cambia nada ¿Sí? O sea No cambia nada El sistema Se reorganiza En algunos casos Cerrada Y que es la responsable Y que es la responsable De la creación De los fonemas Palatales En el español Es decir Donde apareces ahí Empieza a generar Cambios en la palabra Que van a dar como lugar Fonemas Palatales ¿Sí? Y tenemos varias IODES IOD Primera Segunda Tercer Y cuarta Y el criterio Por el que les ponemos Primera Segunda Tercer Y cuarta Es su aparición En el tiempo Cuando empieza a ser lío ¿Sí? ¿Cuáles son Los nuevos fonemas? Ustedes lo tienen encarado Por los nuevos fonemas Que se crean Y que IOD Tuvo que ver en eso Y nada más No tenemos todos los eslabones Y qué pasó con cada una De las IODES Porque eso es para hacer Todo el curso de historia De la lengua Que si pasan la materia Lo van a ver ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen Es esto Tienen cada fonema Y qué IOD Le dio lugar ¿Sí? Que lo repasamos rapidito El F Que es el sonido de Z Les he puesto ahí De la C española Surge de los grupos T, T O Que, K Era antes T, T o Que, K Más vocal ¿Sí? Cuando tenemos T, T O Que, K Más vocal Va a pasar Que esa E Va a pasar ahí O la I De T La de T Va a pasar ahí Va a ser Ti Y el Ti Ya la tiene la I Esa I Va a empezar a hacer cambios Hasta que lleguemos A tener una Z ¿Sí? Que es lo de Lutea Loza Bien Luego tenemos El sonido de J Que se hace con esa de ahí Ahí El sonido de J Y esa J Surge de Le, Li Más vocal ¿Sí? Un ejemplo Palea Da como resultado Después paja Después de cambios Da como resultado paja Y K El sonido X ¿Sí? Que es la grafía Es la X También va a dar como lugar La J ¿Sí? Por ejemplo A ver Exemplu Exemplu va a dar ejemplo ¿Sí? Ahí va a aparecer la J Y tenemos otras Que son las terminaciones Kulo, Kula Kulo, Kula Kulo, Kula Kulo, Kula Kulo, Kula ¿Sí? Que todas ellas Van a dar como resultado La J La J con la O La J con la A ¿Sí? Y un ejemplo que tienen Es Almitula Que da como resultado Almeja Fíjense que todo ese grupo Pasa a ser la J ¿Sí? Bien En el medio pasan varias cosas Pero nos vamos a quedar con que Ese grupo da como resultado Gracias a la J Ese sonido ¿Sí? Bien Luego tenemos la Ñ El sonido de Ñ ¿Sí? El Ñ Bueno Que surge de Ne Ñ Más vocal ¿Sí? Por ejemplo Insignia Tenemos Ñ Más la vocal A Y da como resultado Enseña ¿Sí? Bien Y otro que da ese resultado Es G-N-O-N-G Por ejemplo Pugnu Da como resultado Puño Fíjense que al final Se suelen abrir las vocales No dice puño Dice puño ¿Sí? Bien Luego tenemos Este sonido Que es el de la Ñ El de arriba Era el de la Ñ Y este es el de la Ñ ¿Sí? El sonido de la Ñ Proviene de Baby 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 G-G Que es la G-G Perdón Que es la G con la L G con la Ñ Que después va En el latín vulgar Va tomando el sonido G-G Baby D-D-G G-G Que da Una vocal Con una vocal al lado Siempre Que es lo que va a hacer Que se cierre Y se consonantice la Ñ ¿No? Bueno Baby D-D-G Más vocal Dan como resultado La Ñ Entonces tenemos Por ejemplo Radia Que tenemos D más la A Y da como resultado Raya Luego tenemos Gemma Gemma Que da como resultado Yema ¿Sí? Que ya está con El sonido de la Ñ Y Fugio Que da como resultado Huyo Y también tenemos una Que no la he puesto arriba Pero está ahí el ejemplo Que es YAM Que da como resultado Ya ¿Sí? La I inicial Cuando le ponemos al lado Una vocal Se consonantiza ¿Sí? Y da Ya Bueno Luego tenemos El sonido De Che Que es este Que está acá Sonido de Che El sonido Del Che Surge de los grupos K-T O sea K-T-K-T Y ULT ¿Sí? Por ejemplo NOCTE Tenemos K-T NOCTE Y da como resultado NOCHE OCTO OCHO Y LÁCTE LECHE Y luego tenemos MULTUS ¿Sí? Que es el grupo ULT Que da como resultado MUCHO MULTUS MUCHO ¿Sí? Bien Todas esas son distintas YODES Que están actuando Que como no tenemos Presencialidad Y es más difícil de entender Vamos a dejarlo ahí Pero Bueno Da ese resultado Y luego tenemos El último sonido Palatal creado Que es este La L-ye Es el sonido La L-ye Que ahora nosotros No lo tenemos Pero Bueno En Argentina En alguna zona Quizás todavía se usa No sé si en el norte Todavía se usa Pero bueno Ya no Ya casi no Bueno El sonido de L-ye Deriva de la palatalización De la L Agrupada Con otras consonantes O sea Palabras Que empiezan O que tienen agrupadas Las consonantes P con la L C con la L Y F con la L Pl Cl Fl ¿Sí? Por ejemplo Pluvia Lluvia Clamar Llamar Flama Llama ¿Sí? Y también Puede pasar Que se palatalice La geminada Es decir La duplicada latina Geminada latina LL Que se pone así La LL Geminada Esa es la geminada Y se pone así En franca Una L con dos puntitos Da como resultado La L ¿Sí? Entonces donde era Villa Teníamos dos L Estaba geminada Estaba duplicada Da como resultado Villa ¿Sí? Bueno Y eso sería todo Déjenme mirar A ver si me estoy Olvidando algo Pero bueno Ahí ustedes tienen Lo de Lola Pons Para mirar Les voy a subir bien El enlace de biografía Una lengua Por si lo quieren revisar Pero tienen un video Bastante larguito Sobre el que les podemos Hacer varias preguntas Que es este Así que Bueno Yo creo que ya está Ya saben Ya saben lo principal Si quieren les digo Para que sepan Que yodes Están actuando ¿Sí? Más o menos Pero no sé No sé si es Complicarlo mucho Eso lo pueden ver En la historia de la lengua O cuando lo estudien bien Después para el final De última Lo pueden ver Rapidito Pero no es algo Que les Lo que importa Es que pasó Con cada sonido Este sonido En que se transformó Pero bueno El sonido ese De Z Tenemos actuando La Yod primera Con el tetima vocal Sesima vocal Que decíamos Después tenemos La K palatal Que es otro fenómeno Y un caso De Yod tercera Que es el D Es medio complicado Porque algunos confluyen Bueno La J Tenemos una Yod segunda Y un caso De la Yod cuarta En el sonido Eñe Tenemos la Yod segunda En el sonido Z Tenemos La Yod tercera Y la G palatal Y lo que les decía De la Y más vocal Luego tenemos En la Che La Yod cuarta Y en la Lye Estos sonidos Que les decía De Bueno Estamos Bueno Les estaba contando Más o menos Que yo deshabía No es algo Que les tomemos Pero para que sepan Bueno El caso de la Lye No es una Yod Pero es un caso De generación De una palabra Bien Ahí estamos Bueno Listo Ahí estamos terminando Les decía Que en el caso De la Lye No es una Yod Pero si hay casos De palatalización Es una creación De una palatal Podemos ver mucho más Podemos ver mucho más No les quiero hacer Un video De tres horas Que después tengan Que para resolver El examen Ver un video De tres horas Ya estamos bien Uno de una hora y pico Estuvo bien Es mucho Lo que Ya tienen De todo un poco Aunque no hayamos desarrollado Saben En el latino Había artículo En el español Había artículo El artículo Del árabe Se incorporó En el Español Por astrato Bueno Ya saben Muchas cosas ¿Podemos ver Muchos más? Sí Podemos ver Muchos más Les puse Algunos ejemplitos De algunas cuestiones De morfosintaxis Diacrónica En videitos De Lola Pons Ella es una andaluza Muy muy Inteligente Muy muy carismática Me encanta Bueno Que trabaja muchísimo De la lengua española Y ella Y muy seriamente O sea Y tiene Videos De divulgación En youtube Que hizo Con algún canal De televisión Que no me acuerdo Cual era Explicando El surgimiento De tiempos verbales Del futuro De los tiempos Compuestos Tiene muchas cuestiones De morfosintaxis Ella Que se las dejo ahí Si las quieren mirar Les van a ayudar Y les van a venir bien Y son videos cortitos De 10 minutos ¿Sí? Todo eso está Y creo que esos enlaces Están bien ¿Sí? Bueno Entonces bueno Eso lo ven de ahí ¿Sí? Lo que más ha faltado Pero yo creo Que más o menos estamos Díganme si tienen Alguna duda Si tienen alguna duda Para que aclaremos Hay un montón De cosas Pero bueno Listo Sí queda eso Morfosintaxis Diacrónica Y bueno Lexicología Diacrónica Con que sepan Algunos ejemplos De dónde pueden venir Algunos elementos Del léxico Ya basta O sea Si ven alguno Que empieza con al Bueno Probablemente Va a venir del árabe Tienen algunos ejemplos Ahí De lo que más quedó De las invasiones Bárbaras Bueno La gran parte Llegó del latín Y a través del latín Llegó mucho léxico Griego ¿Sí? Y hay muchos más Hay más variedad todavía De dónde vienen Hubo una época En la que era muy Galicista La cosa E incluso Se empezó como a querer Sacar las consonantes Finales de las palabras Y decir noche Y después se volvió atrás Pero bueno Siempre ha habido Influencia De distintos Y bueno Y tenemos Mucha incorporación Del léxico americano Después de la De la Bueno Papa La patata Papa Y otros más Después de la Conquista de América Y bueno Eso Ya tienen un panorama Todo no se puede desarrollar Aparte bueno Hubiera sido algo Para Digamos Para más Por eso todavía No me he animado A hacer el curso Sobre este tema Porque es un curso Que hay que repasar Muchas cosas Buscar muchos ejemplos Y analizar bien Pero bueno Lo básico está ¿Sí? Creo que tienen Un panorama Y si no Bueno Éxitos En el examen Y ya saben Que cualquier duda Tenemos nuestros Canales de comunicación Gracias por haber estado Porque está terminando El cuatrimestre Estamos todos Muy cansados Son Temas Por ahí Complicados Que se hacen arduos Pero bueno Ahí Ahí estamos ¿Algo más? Nada más Listo Muchas gracias por estar Y seguimos en contacto Este fue el último vivo Así que Chau chau A ver si ahora Si lo cierro Vamos a ver si ahora Después de la semana Vamos a ver si está